Hola, muy buenas noches. Ya anteriormente se registraron 40 días consecutivos de sequía, los cuales afectaron fuertemente la agricultura. No son buenas condiciones si esto se mantiene. La preocupación de la ministra de Medio Ambiente es clara, ante la posibilidad de una nueva sequía. Hay probabilidades de otro periodo seco, sí, sin duda. Hemos tenido ya dos periodos secos más después de los 40 días que tuvimos secos consecutivos. Han sido periodos secos leves en algunas regiones de la zona oriental del país, pero sí, podríamos tener otro periodo seco. Lina Paul dijo que los más afectados volverían a ser los de la zona oriental del país. Porque si continúan las condiciones como las que tenemos ahora, podemos no tener agua, sobre todo en la zona sur de La Unión y San Miguel, que son las zonas con mayor impacto. La funcionaria dijo que junto al Gabinete de Sustentabilidad ya están analizando esta situación. Tenemos una comisión establecida con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la compañía de generación eléctrica, hidroeléctrica, etc. Tenemos varios de estos y tenemos mesas establecidas. Es más, aseguró que han tomado las primeras medidas. No solo medidas de corto plazo en el sentido de entrega de mayores insumos para los agricultores, incluso ayuda alimentaria en algunos casos para quienes perdieron sus cosechas, pero también medidas de más largo plazo o mediano plazo, diría yo, no largo plazo. Ola aclaró que el Ministerio de Agricultura es el responsable de aconsejar a los agricultores en qué momento sembrar según las condiciones dadas por medio ambiente. Aunque la intención de la ministra de Medio Ambiente no es alarmarse, asegura que se están tomando las medidas necesarias. Por si en dado caso, el ambiente continúa tal y como se ha previsto.